en este vídeo les voy a mostrar cómo se realiza la laminación en resina de un socket con una camiseta que significa poner el diseño que el paciente quiere en el socket de una prótesis quiero mencionar que este es el sistema que hemos usado hasta el momento y estoy seguro que hay muchos métodos para realizarlo en este caso este es mi método en estos pasos me voy a centrar únicamente en la laminación y no en el proceso anterior a la laminación los materiales a utilizar serían dos bolsas de pva cinco capas dobles de night glass una capa de perdón una capa de fibra de carbón y la camiseta con el diseño deseado obviamente tijeras cuchilla pegamento tape en este momento colocamos el molde sobre un sistema de doble succión lo primero a hacer sería bajar la bolsa de pva y colocarla sobre el molde lógicamente nos fijamos que el cierre de la bolsa de pva quede en la parte posterior del socket deslizamos la bolsa de pva hasta que la parte superior del socket quede bien ajustada ponemos tape en la parte inferior para sellar la primera succión cortamos el exceso y ponemos tape nuevamente en la parte superior usamos el tape industrial lo que evitará que la resina penetre en el molde cortamos el exceso de tape industrial en la parte superior cortamos el agujero para el tornillo el cual debe quedar de esa forma recuerden también poner grasa en el tornillo para para que sea más fácil retirarlo debemos cubrir el agujero del tornillo para evitar que la resina penetre en este momento probamos la succión lo primero a poner sería una media de nylon esto se hace para lograr que la parte interna del socket esté lisa luego ponemos la primera capa de carbón a la cual le añadimos pegamento en la parte superior nos aseguramos que la parte superior haga contacto con el carbón y retiramos el exceso de las puntas en este momento ponemos la primera capa de nightglass recuerden que vamos a usar 5 capas dobles de nightglass la capa doble número 2 la capa doble número 3 número 4 y la capa doble número 5 en este momento agregamos la única capa de perlón la cual se pone para lograr un mejor acabado en la parte externa del socket recordemos cortar el exceso de las puntas para lograr que la parte superior del dummy que tiene unos agujeros pueda asentar bien sobre el socket en este caso el paciente escogió una camiseta con un perro en este momento necesitaremos las pinzas para colocar la camiseta donde la queremos dado que el socket está boca abajo de esa misma manera ubicaremos el diseño que el paciente quiere lógicamente tenemos que centrarlo y evitar que las líneas de corte afecten el diseño empezaremos a colocar las pinzas en la parte posterior del socket tratando de evitar cualquier tipo de arrugas lógicamente debemos procurar que el diseño quede nivelado que no exista ningún tipo de arrugas revisaremos que se respeten las líneas de corte una vez bien ubicado el diseño nos quedará algo así se procede a marcar la parte posterior para realizar una costura una vez finalizada la costura nos quedará un tipo de bolsa a la hora de colocarlo la costura siempre va hacia atrás si hemos marcado bien el diseño el diseño quedará bien ubicado recortamos los excesos nos aseguramos que no tenga arrugas una vez ubicado el diseño este sería el resultado sin arrugas y la costura hacia atrás algo que debo mencionar es que dependiendo de la elasticidad del material que trabajemos así será la costura recordemos girar la bolsa de PBA al revés para que el lado brillante quede en la parte del diseño la colocamos teniendo en cuenta que la costura queda siempre en la parte de atrás repetimos el proceso hasta que la parte superior quede bien ajustada procedemos a sellar la parte inferior para la segunda succión luego colocaremos cualquier tipo de embudo que tengamos disponible en mi caso lo hago con una botella cortada por la mitad la cual debemos asegurarnos de ajustarla muy bien para evitar que la resina se bote una vez listos para mezclar la resina en nuestro caso usamos 2% de endurecedor por cada 100 de resina debemos saber reconocer la cantidad de resina a usar para saber cuánto endurecedor necesitaremos en mi caso utilicé 500 miligramos de resina y 10 miligramos de endurecedor una vez la resina está lista procedemos a ponerla en el molde por la parte del embudo en este punto nos tenemos que asegurar que la succión esté trabajando personalmente me gusta echar metal con las manos para ser más fácil poder empujar la resina hacia abajo empujaremos la resina uniformemente hacia abajo tratando de evitar burbujas una vez que la resina ha llegado a todas las líneas de corte empezaremos poco a poco a empujarla hacia arriba esto lo haremos suavemente evitando dañar la bolsa de pva una vez que hemos tratado de mover la resina hacia arriba procedemos a sellarla con tape en este caso usamos el tape negro para evitar que el excedente que está en la parte de arriba baje hacia nuestro socket así debe quedar una vez terminado en este caso procedí a hacerle los cortes y a ponerle las piezas adecuadas de acuerdo al paciente si todo sale bien el socket quedará con el brillo adecuado y 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